Por favor, me das una cerveza. Dame una cerveza. Y creo que he bebido más de cuarenta cervezas hoy. Y creo que tendré que expulsarlas fuera de mí. Y subo al váter que hay arriba en el bar y la empiezo a mear y me echo a regla. Sale de mí una agüita amarilla, cálida y tibia. Y baja por una tubería. Pasa por debajo de tu casa. Pasa por debajo de tu familia. Pasa por debajo de tu lugar de trabajo. Mi agüita amarilla. Mi agüita amarilla. Y llega un río. La bebe el pastor. La beben las vaquitas. Riega los campos. Mi agüita amarilla. Mi agüita amarilla. Y baja el mar. Juega con los piscicillos. Juega con los calamares. Juega con las medusas. Y con las merluzas. Que tú te comes. Mi agüita amarilla. La beben las vaquitas. 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 amarilla, la pone a cien grados, la manda para arriba, viaja por el cielo, llega a tu ciudad y empieza a denunciar. Moja las calles, moja tu padre, tu madre la balaba, aquella copia hueca amarilla, moja el patio del colegio, moja el ayuntamiento y agüita amarilla, y agüita amarilla, y agüita amarilla, y agüita amarilla, y agüita amarilla. Y creo que he bebido mas De cuarenta cervezas hoy Y creo que tendré que expulsarlas fuera de mí Y subo al bater que hay arriba en el bar Y me empiezo a vear y me echo a reír y me pongo a pesar ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Se expartirá por el mundo Pondrá verde en la selva y lo que más me alegra Es que mi agüita amarilla sea un líquido inmundo Mi agüita amarilla ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? ¡Póra guardaril imundo! Vídeo inmundo ¡Dónde irá! ¡Dónde irá!